Es el Palacio Escalduna. Es la Plaza Circular. Es el Museo Guggenheim. Es el Barrio de Recalde. Está aquí, la zona de Forrozaure. Es el Fulicular Archanda. La Ría. Santos Juanes, Plaza Choán. Me gusta la vida que tiene Casco Viejo. Es el Teatro Campos. Las Siete Calles. Es aquello que veis ahí al fondo, en la Riega. Es la Ciudad Jardín, sin dudar. El Paseo de los Caños. Es la Catedral de Fútbol de Bilbao. Es Archanda. Las Siete Calles con sus balconeras. La Machu de Begoña. La Plaza La Salve. La Plaza La Salve. La Plaza La Salve. La Plaza La Salve. La Plaza La Salve.